Finalmente, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, mediante su Centro de Investigación, CETIC, presentaron al presidente Martín Vizcarra su prototipo de ventilador mecánico denominado FENIX. Este dispositivo que ha sido trabajado durante más de dos meses y medio, luego de un arduo trabajo de diseño, pasando por pruebas iniciales, luego en porcinos, ya mostraron resultados preclínicos satisfactorios. Los investigadores de la UNI comentan que tras desarrollar tecnológicamente esos ventiladores, buscaron apoyo del Ejército Nacional para realizar las pruebas preclínicas, a partir del convenio marco que la UNI tiene con ellos. Aprovechando la visita del presidente al hospital militar, el equipo de investigación mostró el prototipo almanatario. Vizcarra mostró su alegría al ver cómo su alma mater estaba encabinada para lograr un gran aporte en la lucha contra el COVID-19 a nivel nacional. Asimismo, comentó a las autoridades competentes que tengan presente esta iniciativa y a la empresa privada se sume en su masificación. Por el momento, el Ejército Nacional se ha comprometido a desarrollar 50 ventiladores para el Hospital Militar Central en forma conjunta, mientras que el equipo empezará a trabajar en las pruebas clínicas. La próxima semana será crucial, pues se continuará realizando la prueba clínica final y se espera que para el jueves o viernes hayan resultados satisfactorios con las pruebas clínicas, que es un requisito del DGMINSA. De esta manera, se podría certificar el dispositivo y comenzar su masificación. El costo de fabricación bordea aproximadamente entre los 2.000 y 3.000 dólares. Es importante recalcar que estos ventiladores podrían ser usados en la unidad de cuidados intensivos UCI y en la unidad de anestesiología, tal como lo confirman los profesionales del Hospital de Atevitarte de Salud, del Arzobispo Loaiza y el Hospital Revaliati, que hicieron las pruebas iniciales. La UNITACERCA le da un gran salto con la autorización de la producción. Finalmente, es un logro para la institución estatal que con pocos recursos logra un gran objetivo y en una mención a los ingenieros y alumnos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Física e Ingeniería Electrónica, que forman parte del grupo de Smart City y Smart Machines, parte del CETIC-UNI, los cuales están conformados por los investigadores de la UNI, Iván Alexander Rodríguez Romero, Mijael Sánchez, Guaman Yauri, Michael Vera Panes, Nilton Ramos Esteban, líder Ulises Valverde Huerta, Jean-Pierre Cholán Yamonga y Jafet Daniel Santibáñez Gutarra. Desde aquí las felicitaciones del caso y desde ya los invitamos para el próximo vídeo a ofrecer los detalles del diseño en la electrónica del sistema de control de la interfaz mecánica que permite determinar finalmente la aplicación para la salud peruana. Finalmente, ¿qué opinan de ese desarrollo realizado por los estudiantes de la UNI? Agradeceremos sus comentarios y desde ya los invitamos a suscribirse a este canal. Muchas gracias. 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 Gracias.